El que hemos tenido el placer, el invitamos en el mes de noviembre del año pasado que después compartimos con tres grandes amigos como lo son el Chacho Ramos que se viene dentro de un ratito a haceros bailar a todos acá en la fiesta con Cariño que grabamos el Rancho Quinta Pena también el Perao Correra, Gustavo Correra, el ex cantante de la banda argentina de rock grabamos el Pia de Seda y con Julio Víctor González en el Zucarán donde grabamos el sublevado pero esta puerta no la grabó ninguno de esos tres el boliche de campaña es de interés nacional se llama la telaraia palpago es fundamental el barbo demostrador tiene un color especial lo tamizaron los años y el cariño es la tercera el boliche de campaña es peligro de extinción que se agarra por las noches y pasa a ser bolichón una guarida en la zona para descontar el juicio donde se pasa lo chipe como parte del servicio la guitarra que nos falta, pasada con su borbola en la ciudad de un calcón, me pasa dos de las ondas el mamá huele el ritmo, o el jardín para opear con cosas que no estaré arraigadas al robo con techo que con chirrita el niño se va a la espera de un paladar de Dios mío que la sabra en la franqueta con su bebida casera y su caña de barril que nunca os falte el campo y no se apague en un calcón con un paladar de Opa es una voz delante Cinco y son de todo un poco si luego no le falta me conservationismo, palocos empiezan dentro a la ... para poder ayudar Al terminar el telegrama, a ver si lo escuches, vamos a avisar Y después del mediodía, en la riqueza, en la riqueza Yo solo jugando en los repagos, que pudiese la reunión Una guarida en la zona, para buscar algún piso Donde se pasan los jipes, como parece de servicio Por ello se conciendiza, daño, se va a la espera De un paladar de Dios, quiero pensar en la espera Hoy tu me brindas la cera, y tu caña de Madrid Pero una falteza, hoy lo que apague tu jardín Pero una falteza, hoy lo que apague tu jardín Pero una falteza, hoy Pero una falteza, hoy Pero una falteza, hoy lo que apague tu jardín ¡Gracias!